buenas a todos chicos y chicas y hoy en un nuevo video de boxed creatures especial halloween bueno pues coger esto bueno eso también ya lo he cogido todo la gelatina está en la tienda no está decorado y eso es el laberinto bueno te voy a enseñar como hacer el laberinto yo ya lo pase joder muros invisibles bueno no aquí aquí muy pronto nueva sala llegará en boxed creatures nueva sala por rocky snail y y y y me equivoque otra vez bueno no no aquí aquí hay fantasma no 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 Tampoco, ¿Dónde es Juan Munchal? A ver déjame pensar, a ver, este, es esto, la fiesta del, del, del aniversario de Club Penguin, volverá los, los, los goros, los famosos goros, de Club Penguin, eso me encanta muchísimo, bueno, si, me olvidé, me olvidé de dar, me gusta, bueno, un adelanto exclusivo de algo que llegará el 24 de octubre, no querrás perderte esto, BoxSuiters, hashtag BoxSuiters, ok, ah, pero ya, ya pasó esto, yo he votado el 15 de octubre, y ganó el 15 de octubre, que, que, esa encuesta lo creó el 28 de septiembre, no, espera, no lo he votado, pone solamente, o si lo he votado, ya no recuerdo, eh, bueno, el 28 de septiembre, bueno, muy, muy pronto, la verdad, no sé por qué ha puesto el 28 de septiembre, muy pronto, y que recuerdas que el evento dura un mes, hasta el 1 de octubre, de noviembre, pero eso, eso está haciendo aposta, para poder mejorar el juego, para poder, ya lanzar la beta del juego, porque está muy cerca la beta, seguramente la beta saldrá en 2021, muy importante, inscribirte en esa página web, para poder, entrar en la fase beta, de este juego, de este nuevo mundo virtual, y bueno, que, ojo, que diferencia, ves mi, mi anterior vídeo de esta página web, no había ganado aquí, fue este, welcome to B-World Park, bienvenido en B-World Park, o parque, es como un pobre palabra, no, parque, de osos, pero bueno, ya está, eso ha sido todo, suscríbete, puntúe, comente, combat, comente, y adiós, de momento no, no se ha abierto el barco, ¿Por qué?